Vamos en Valargentón, acá fue el europeo de karting y la SIG FIA Academy Trophy. Vamos con Panetta, había clasificado último en la final, tuvo un complicado fin de semana, pero bueno, mirá, acá larga la categoría OK, la final, acá no se va a ver muy bien, pero tenemos el video desde atrás de lo que va a ser el golpe que se pega. Ese fotógrafo que está ahí es amigo mío y ahora te voy a contar por qué. ¿En serio? Sí, bueno, acá... ¿Es corresponsal tuyo? No, 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 bueno, después te voy a contar la historia. Bien. Acá, mirá, allá va Panetta, el naranja que empieza a volar ahora, ahí, ahí vuela. Ah, qué piña. Pero esto no es nada, Leo, porque ahora él se levanta, se puede levantar y lo primero que hace es buscar su gotita, se pone la bota y sale caminando. Esto es lo que me dejó tranquilo en ese momento. Ahí ves, ahí busca la botita que se le salió y menos mal que se le salió porque... Y ahora va, mirá, bueno, ahí ya se va caminando, mirá el testimonio fotográfico de esto porque es más impresionante que lo que fue el golpe. Ahí empieza la sucesión, ahí levanta. No lo puedo creer. Ahí ya está pasando por arriba, lo ves todavía Panetta allá arriba. Sí, y al de abajo te digo que... Y acá empieza a caer. No, mirá lo que son estas fotos. Goma, sigue la secuencia de la caída, pero acá hay peor todavía, porque yo digo, la cabeza allá. Saquemos si se puede el zócalo, si en algún momento... Mirá la cabeza de Santino. Ah, no lo puedo creer. Pega ahí, ahí lo ves otra vez. Y ya acá era cuando caminando. La verdad que... El fotógrafo hay que sacarse el sombrero, tiene la secuencia perfecta. Los chicos de Fotocar, Eduardo Cartania, españoles, son compañeros míos desde hace más desde que empezamos. Porque ellos en un momento necesitaban tener un medio para poder estar en WSK. Hicimos un convenio con eso y cada argentino que aparece en pista de karting, tengo fotos de ellos.